¿Qué ventaja sería tener la oportunidad de acudir a un territorio donde realizan de forma exitosa una actividad que tú también tienes la posibilidad de hacer, donde te expliquen cómo lo lograron, qué no hacer, qué sí y cómo? Esa es la razón de ser de los seminarios de comunidad a comunidad que apoya la CONAFOR. Una comunidad extensionista, la cual es destacada en algunas actividades forestales, recibe e imparte un seminario a otro ejido comunidad con potencial para implementar procesos similares en su territorio. Así lo hizo la cadena productiva formada por 14 ejidos del sur de Coahuila, denominada Ejidos Unidos del Cañón de Hipólito Alto de Norias, quien en 2022 brindó su experiencia en refinación de cerote de la planta de Candelilla, fibra de lechuguilla y orégano a integrantes del ejido Lucio Blanco del mismo estado. Y hace dos años nos constituimos para dar cursos a otros ejidos, a otros compañeros de otros ejidos, talleres de lo mismo de la acera de Candelilla. Fue en 2020 cuando se acreditó ante CONAFOR como comunidad extensionista, tras 16 años de trayectoria desde su constitución en 2004. Los ejidos tomaron la decisión de conformar una sociedad de producción rural de recursos ilimitados para unir sus aprovechamientos, para los cuales cuentan con permiso de Semarnat, y poder hacer un segundo proceso de transformación, que es obtener cera refinada. De esta manera es posible venderla a un mejor precio. Cuentan con un centro de acopio regional a donde cada ejido lleva el cerote extraído de la hierba de Candelilla. Con la unión de los ejidos en una empresa integradora, también han incorporado equipo como módulos candelilleros y pailas fabricadas con acero especial. Además han sustituido al ácido sulfúrico con ácido cítrico, lo que deriva en menor riesgo para la salud de los productores. En la extracción de fibra se han incorporado máquinas talladoras con adecuaciones para aumentar la producción y calidad de la fibra, así como para evitar accidentes. Otro logro de esta comunidad extensionista es que han establecido plantaciones forestales comerciales de Candelilla para obtener de ahí la materia prima y también para restaurar en áreas ya aprovechadas. Para este último fin también han plantado nopal forrajero. Con legalidad y organización han mejorado poco a poco las condiciones de trabajo, las oportunidades de negocio y los ingresos de las personas productoras. Y es eso lo que buscan compartir con los seminarios que imparten a los ejidos que los visitan. Venimos a esta comunidad con ejidos unidos, es para ver y aprender qué es lo que se hace aquí, para así nosotros poder llevar algo nuevo a nuestra comunidad. A mí me gustó mucho el recorrido de andar con los compañeros, los técnicos, en el recorrido de la reforestación, estuvo muy bonita, tienen mucha Candelilla y me gustaría que llegara a mi ejido el equipo de bailas de los módulos, de los equipos. Me ha gustado mucho dar este recorrido aquí con ustedes, con ejidos unidos. Realmente me tiene impactado la plantación de Candelilla a donde nos llevaron a través del recorrido. Entonces me gustaría llevar y compartir esta experiencia allá a mi ejido, a mi gente y pues tratar de entrar en detalle sobre sobre todo lo que hay aquí. Por ejemplo, yo me quedo impresionado con, por ejemplo, esta refinadora e inclusive el equipo para hacer la acera. Es algo bien importante que yo me quiero llevar. Gracias. Gracias.